¡Ahí va eso! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Yo te maldico! ¡No, no! ¡No te levantes! ¡Déjame! ¡Táptito tú! ¡Dejad lo que estáis haciendo y ayudadme, maldita sea! ¡No merezco un final así! ¡Levántate y lucha! ¡Gracias! ¡Adiós, vaquero! ¡Siente calor! Ya no dices nada, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Y buenas noches! ¡Ahora eres mío! ¡Ahora eres mío! ¡No sé, papá!